Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Virgo, esta es tu tirada de amor correspondiente a la semana del 8 al 14 de febrero. Virgo, esto es para Sol Luna Ascendente y Venus en Virgo. Y si eres una persona que le gusta un Virgo ahí afuera y estás aquí porque quieres saber más de ella, cielo de esta tirada es para ti y si lo que yo diga en esta tirada, Virgo te lo hizo a ti, solo reversa la tirada. Yo sé que muchas personas especiales vienen a ver a Virgo, que están mirando con un Virgo, vienen a saber de su Virgo. Si Virgo fue quien te hizo todo, mi amor, recuerda que es tuya la tirada, puede ser espejo. Y vámonos contigo, dulzura. Esto es para Sol Luna Ascendente y Venus en Virgo. Virgo, recuerda que son tiradas generales. Toma lo que resuene contigo y lo demás déjalo pasar, mi amor. Suéltalo al universo que vendrá un Virgo que sí lo recoja. Te quiero hablar, Virgo, sobre la tirada personalizada. Si quieres una de ellas, debajo del video van a estar mis contactos. Hay personas, hay países que han tenido problemas para comunicarse conmigo. Lo que yo he hecho con esa persona es que me han tirado por Instagram, se volteó el tres de oro. No sé si significa que esa persona está concentrada en algo o hay una tercera energía. Ya me dirán más adelante si ese tres de oro es otra una tercera energía o vainita. Como te iba diciendo, me tiran por Instagram, me mandan su contacto por Instagram y yo le tiro por WhatsApp y por ahí nos ponemos de acuerdo. Te hago un adelantadito para que, para que vainita, Virgo, para que compare los horarios, la diferencia de hora entre tu país y el mío. Yo soy dominicana, vivo en Santiago, República Dominicana. Empiezo a trabajar con las tiradas personalizadas a partir de las 2.30 de la tarde de mi país hasta las 6 de la tarde. Después de las 6, ni antes de las 2.30, cojo tirada. Tirada de 2.30 a 6 de la tarde. Después de las 6, no. Después de jueves, tampoco. Hay tirada de 10 minutos, 20 minutos, 30 y extendida de una hora. Nos ponemos de acuerdo cuando me vainita y eliges el tiempo y vainita. La tirada extendida es 5 preguntas, no 5 horas. Te imaginas la creta. Creo que ya, mi amor, creo que ya, cualquier otra cosa que te quiera, que quieras saber sobre la tirada personalizada, por, 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 por WhatsApp, no ponemos vainita. Son videos llamadas. Me gusta hacer las videos llamadas como, como si me estuviera tomando un café contigo, porque así siento que conecto. Me gusta que me vean barajear. Me gusta que me vean, que vean las cartas que caen. Le estoy preguntando al tarot, en un pasado cercano, ¿cómo han estado las energías de tu personita especial hacia ti, Virgo? En un pasado cercano, ¿cómo han estado las energías de la personita especial de Virgo? Gracias, 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 gracias. La creta, ¿qué energía, Virgo, la de esta persona especial? Me encanta, el emperador. Está lidiando con un Aries, porque el emperador es mis caballos descarrilados de Aries. Pero no tiene que ser. Puede ser un Leo, puede ser un Sagitario. Pero el emperador es fuerte Aries. Esta persona está ahí en su trono, sentado, sentada, mucho orgullo, porque el emperador tiene un orgullo brutal. Mucho orgullo, me dicen. Yo no sé qué pasó entre tú y tu persona, pero esta persona, mucho orgullo. Pasión a medias, sentir a medias, na, 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 medias. Son los parientes pobres del amor, mi condena. Querer a medias, soñar a medias, amar a medias. No sé si es así, pero ahí te la puse. Son los parientes pobres del amor, que tú me das. Na, 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 na. ¿Acaso no? Orgullo, maldito orgullo, le hace trampa al amor. Se apodera de mi mando y me cobras el favor. Veo que me estás rogando. Esta persona tendrá mucho orgullo en este momento, en un pasado cercano. Ha tenido mucho orgullo, pero este orgullo, esta persona, lo va a mandar a freír tu saco en el culo, porque mira cómo viene esta persona hacia ti, con una energía de reina de copa. No importa que sea hombre. No importa que sea hombre, Virgo. Son energías. Recuerden que almáticamente no hay sexo. Son las energías de tu persona especial. Esta persona viene a ofrecerte algo así, todo romántico, toda romántica, dulce, amorosa. Eso es la reina de copa. Después de un gran silencio contigo, el ermitaño es alguien que se aparta a sanar. Es alguien que se aparta a pensar. Final de un dolor. O sea, que si tu persona la habían lastimado, tu persona ha tenido un gran avance, o ya terminó, ya sanó ese dolor, o ya está prácticamente sano, prácticamente sana de ese dolor. Mira. Esta persona se visualiza, visualiza un mundo contigo. Otro mensaje que me dan, porque son generales, que esta persona, ¿dónde está? Es todo un rey. Es todo un rey. Tu persona puede ser que sea alguien con negocio, energía tuya, coño, Virgo, más Virgo que nunca, coño, coño, rey de oro. Esto te representa a ti, está en tu elemento, Virgo, me encanta. Tu persona es un rey de basto, pero tú estás en tu elemento, mi amor. Me gusta. No estás menos, no estás menos que tu persona. Me gusta. ¿Qué le parece? Yo a mi edad, con granito, estoy en la etapa de pubertad. Ja, 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 ja. Esta persona quiere viajar hacia ti. Esta persona quiere buscarte. Wow, se siente solo, sola. ¿Qué le impide venir a tu persona especial hacia ti, Virgo? ¿Qué le impide venir a tu persona especial hacia ti? ¿Qué le impide venir a la persona especial de Virgo? ¿Qué le impide venir a la persona especial de Virgo hacia Virgo? un escorpio. Un escorpio. Oye, un escorpio. Otro grupo, porque son generales. Esta persona está en una transmutación. ¿Te acuerdas del ermitaño? Esta persona está sanando, me dicen. Para un grupo, esta persona está sanando. Otro grupo, un escorpio. ¿Qué viene después de esa sanación para el grupo que la persona está sanando? Esa persona viene con el dos de copa para ti. El amor a 50-50, no es que tú me das y yo cojo, 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 todo para acá y nada para allá. Si siempre fuiste tú que dite, 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 ahora no. Ahora tú me das y yo te doy al mismo nivel. La balanza, esta vez, va a estar a nivel. No va a haber desbalance entre ustedes dos. Si había una tercera persona entre ustedes dos, esa persona va a salir. Tu persona va a salir de esa tercera energía. Tu persona cerró un ciclo, Virgo. Yo no te saqué el número, tú puedes creerlo. Ay, mírate, se me quedó. Ok, dos. El número, el club, el club. Dos, 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 dos. Ve a buscar el significado espiritual y angélico del número dos y el ángel. El ángel que te va a acompañar en esta semana. ¿Qué ángel? ¿Qué? El flu. Rafael. Rafael está contigo. Recuerda que Rafael es un ángel sanador. Si quieres, si eres un Virgo que medita, busca, busca en YouTube que hay muchísima, una meditación con el arcángel Rafael que eso te va a ayudar muchísimo a sanar. recuerda que la luz de Rafael es un rayo de luz verde esmeralda, muy sanadora. ¿Qué te dice Rafael? Vive, Virgo. Vive. Vive que la vida te sonríe. Na, 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 na. Vive que la vida es una sola. Veo que ese merengue de Milly, me encanta, es un merengue precioso. La pone a bailar también. Voy a buscar esa canción de ese merengue de Milly y Jocelyn. Milly, 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 Milly. Lo que pasa que el grupo de cuando ella comenzó era Milly y Jocelyn y los vecinos, pero ahora es Milly, solo Milly, porque si busca Milly y Jocelyn te va a salir el grupo de cuando yo era niña. Ahora ella canta sola. ¿Qué va a hacer tu persona especial? Porque preguntamos que qué le impedía a tu persona especial ir hacia ti. Un escorpio, otro es que esa persona está sanando. ¿Qué va a hacer? Tu persona va a defender lo de ustedes. El nueve de basto es alguien que sí lo han lastimado, casi me matan, pero yo voy a defender esta conexión. Yo voy a pelear por esta conexión. Me la han puesto dura, me han puesto mucha piedra para ir hacia ti, pero yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear por esto. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero, porque es lo que siempre he querido. Tu persona o se ha balanceado o va a tener un balance. Otro mensaje, ustedes están unidos por el hilo rojo. Wow, energía de loco, Virgo, en tu energía. Virgo, con una energía de loco. Hay los Virgos que son más terrenales que el diablo en el sentido que no se mueven a lo loco. Los Virgos, no, 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 no. Los Virgos tienen que estar muy seguros de las cosas para un Virgo dar un paso. Y tú con energía de loco, me gustaría ver ese Virgo con esa energía de loco. La energía de loco es que me arriesgo, me lanzo y que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, pero ya te voy. Que sea lo que Dios quiera, pero se lanza. Me gustaría ver ese Virgo. Déjenme en los comentarios los Virgos que están en esa energía. Juana, yo entonces que ya no me importa nada. Ya no me importa nada, Juana. eso es energía de loco. Ya me paso por donde no me dé el sol lo que digan y lo que piensen de mí. Eso es seguridad en uno. Cuando ya no nos importa lo que la persona piensa o diga de nosotros, eso es seguridad en nosotros. ¿Qué va a entrar a la vida de tu persona, lo quiera o no, Virgo? ¿Qué va a entrar a la vida de tu persona, lo quiera o no? ¿Qué va a entrar a la vida de la persona de mis amadísimos Virgos? ¿Lo quiera o no? Ok, ok, ok. Mira cómo se... Bien. Ya se quedaron ahí. Qué energía más bonita, Virgo. Si tu persona especial es un acuario, fuerte Aries, Leo Sagitario, acuario también, pero la energía que va a entrar a tu persona especial es que tu persona va a tener muy claro, te lo dije, mira, Rafael está sanando a tu persona especial y te está sanando a ti también. A esta persona le va a entrar una claridad tan grande, esta persona va a tener un balance tan grande y tan hermoso de sus emociones terrenales y espirituales. Esta persona va a venir hacia ti a proponerte algo lleno de pasión, lleno de fuerza. Esta persona y para él eso va a ser un sueño cumplido. Eso va a ser un sueño cumplido. Eres su estrella, Virgo. Eres su estrella. Wow. Mira. Energía de pixi. Cáncer, escorpio. Pero esto es alguien que ya maduró, ya sabe lo que quiere y sabe lo que te va a proponer. Tus energías, Virgo. Wow. Tú estás, mira. Mira. Tú estás que quiere ir hacia tu persona. Tu persona viene con el as de basto. Tú sabes. Y tú, y tú vas a ir a ese encuentro con tu persona con el as de copa. qué balance más bonito. Te dije que va a haber un balance entre tú y tu persona especial, Virgo. Te lo dije. Él va a poner la pasión y tú vas a poner el amor. Y eso va a balancear esta conexión. donde tú estás, Virgo. Estás bien económicamente, pero te sientes solo, sola. Y vas a ir al encuentro con tu persona especial a buscar ese amor. Qué bonita energía me gusta. Esta persona quiere una celebración contigo. Sí, Virgo. Qué energía más bonita la tuya. Y mira cómo se quedó esa carta. Tú también quieres esta celebración, Virgo. ¿Qué harás tú cuando tu persona especial venga hacia ti, Virgo? ¿Qué va a hacer Virgo cuando la persona especial de Virgo venga hacia él o ella? ¿Qué hará mi amadísimo Virgo? El flu. ¿Qué va a hacer mi amadísimo Virgo cuando el culo qué vas a hacer tú? Si esa persona te manda un mensaje tú le vas a responder así. Si esa persona te dice vámonos a ver tú vas a ir así. ¿Qué harás tú? Vas a moverte rápido. No es que si antes esa persona te mandaba un mensaje y tú déjame dejarlo esperar para que no vaya a pensar que yo estoy atento a que me escriba que no me escriba no, 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 no. Déjame aguantarme las ganas. Le vas le vas a enviar un mensaje rápido y no lo vas a hacer por ansiedad porque hay un momento en que respondemos los mensajes rápidos por ansiedad pero nos llega un momento cuando sanamos que respondemos ese mensaje porque porque ya sabemos que ya vemos la conexión desde lo espiritual no desde lo terrenal porque cuando tenemos esa energía de que respondemos por ansiedad estamos en la conexión de un de un modo terrenal cuando hacemos esperar a esa persona de que para que no vaya a pensar que eso es terrenal pero cuando lo hacemos así tranquilo hola cómo está eso es eso es porque ya no hay nada que temer ya no hay nada que temer ya están los dos al mismo par tú le escribes a esa persona te devuelve de una vez esa persona te escribe y tú le devuelves de una vez porque no hay nada que temer ya no ya ya tú ni siquiera pienses que ay si le respondo de una vez va a pensar que yo está pendiente ay si si dejo de responder le va a creer que no me importa ya tú no estás en esa vibra ya tú ni eso te pasa por la cabeza comunicaciones rápidas entre ustedes eso viene a ti lo quieras o no comunicaciones rápidas entre tú y tu personita especial esta persona quiere compartir contigo te lo estoy diciendo hace rato que tienen que sanar la persona especial de virgo y virgo que tienen que sanar el flu la creta se cayeron un chorro y cayó golpeada esto que tienen que sanar tú y tu persona especial el escuchar su corazón el llevarse por su intuición le va a traer un balance tan grande a esta conexión increíblemente a los dos porque esto es energía de los dos llevarse más del cuerpo la creta conclución conclusión conclusión de esta tirada conclusión de la tirada de virgo conclusión 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 Viene comunicación entre tú y tu persona especial Y los dos se espían Conclusión Los dos se espían Los dos se espían Tu persona especial te espía Pero tú también a él, Virgo, a ella Consejo de los ángeles del amor y del romance ¿Qué consejo me le dan los ángeles del amor y del romance a mi Virgo? Wow, compromiso, Virgo Compromiso contigo Compromiso para Para luchar con esta conexión Para pelear por ella Compromiso, mi amor Y decepción Alguien posee la máscara del engaño Alguien aquí no ha expresado su sentimiento Alguien aquí no ha dicho todo lo que siente Alguien aquí ocultó cosas Virgo, me vas a cerrar tus ojitos Estos son respuestas de los ángeles Los ángeles aquí nos responden preguntas Las preguntas que hacemos son a veces bien duro con ella Porque no responden lo que nosotros queremos escuchar Responden lo que es la realidad Lo que necesitamos escuchar en ese momento Ellos responden Voy a sacar tres cartas y vas a elegir una opción A ver, y mientras tanto te vas haciendo esa pregunta y pensando Ok Carta uno Ok Carta dos La pepa Bien, carta tres Vamos a dejarlo así El mazo se rompió ahí No es el momento No es el momento en el fondo del mazo El fondo del mazo es para las tres partes Y Primera No pares Lo que eligieron La primera opción No pares No pares con eso que preguntaste No sé lo que fue Pero te dicen que continúe Que no pares Opción número dos En el momento divino perfecto En este momento No es el momento En el momento divino perfecto Mi amor No sé lo que preguntaste Pero eso que preguntaste Te viene en el momento divino perfecto Opción número tres Bueno Esta la voy a buscar Esta no me la sé La pepa Van a ser la cuatro Quiero Quiero terminar de grabar Hasta que mis hijos lleguen Porque no quiero No quiero No quiero que me estén interrumpiendo Y son las cuatro y pico Y apenas voy por ti, Virgo Me falta De Libra Pitsi Es que han sido bien largas Las tiradas Como estoy trabajando Con este mazo Todo depende de ti Coge ahí, coño Todo depende de ti, Virgo ¿Quieres volver con esta persona? Depende de ti ¿Quieres vivir un chance Con esta persona? Todo depende de ti Pero de que esa persona Viene por ti Viene por ti El aceptarlo Depende de ti Virgo Si te gustó la tirada Dale un like Si no, Dulzura Déjalo pasar Ya vendrá otra Que si le sonará contigo Si estás en el canal Mi amor Muchas gracias Por apoyarme Y bienvenido una vez más Si eres nuevo a él Y conectaste conmigo Si no lo hiciste Por favor, Dulzura Déjalo pasar Pero si conectaste conmigo Mi amor Suscríbete Y pícale la campanita Dale like Comparte si quieres Si Si sientes que esto puede ser un mensaje Para alguien más Compártelo Te quiero un chorro Mi amor Bye, 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 bye Virgo Te amo